Hola amigos, nosotros somos Estados Alterados, Pipe y Ricky, venimos a promocionar nuestro último disco llamado Lumisfera, aquí está, es muy bonito, es casi una obra de arte. Lumisfera es un concepto creado por Estados Alterados, Lumisfera no existe en español, la palabra empieza a existir con Estados Alterados, ¿y de dónde viene? Pues viene de todo un concepto de arte y diseño, Elvis, nuestro cantante, estaba manejando sintetizadores y cables y en un momento dado se dio esta Lumisfera que es un elemento sintetizador en forma de globo de cristal. Los sonidos de Lumisfera realmente son sonidos nuevos que gracias a Pipe, quien nos acompaña hoy, productor y guitarrista de Estados Alterados, junto con Nati, Valencia, la teclista, le han dado un nuevo aire a Estados. Hubo momentos de experimentación y hubo momentos de una gran producción. Van a encontrar guitarras, sintetizadores, bajos, por supuesto el teclado de Estados, baterías, hay un mundo por descubrir y como lo ven aquí, está plasmado en todo este álbum. El mensaje de Estados siempre ha sido crear incógnitas y que la gente misma lo interprete, pero en este caso Lumisfera resume todo un historial de lo que está sucediendo a nivel global. Te dicen que estás más seguro, te dicen que estás más bien cuidado que nunca, pero estamos más amenazados hoy por hoy por todas estas señales que nos dan desde los poderes hasta las personas. Así que yo creo que aquí van a encontrar un sentido mucho más global de lo que significa el poder. Estados quiere entregar algo un poco más allá y bueno, este vinilo viene cargado de un potente arte que está todo aquí adentro en unas fotografías geniales que se hicieron con el archivo de la Biblioteca Piloto de Medellín. Es algo muy bonito, es algo muy bonito que vale la pena verlo y no solo escucharlo, sino disfrutarlo con las imágenes. También tenemos nuestro disco en versión digital, en versión de descargas en estas tarjetas que las pueden encontrar en la página de Estados Alterados, en nuestra tienda virtual donde tenemos todo el merchandising y todo esto. ¿Qué contiene esta tarjeta? Contiene tanto la música como todo el arte que encuentras aquí adentro, está en versión digital. Entonces es algo para de veras disfrutarlo con todos los sentidos. Por muchos años pensamos que solo éramos músicos, pero definitivamente hay que tener en cuenta que en Estados Alterados hay otras posibilidades de expresión y de arte. Elvis, nuestro cantante es diseñador industrial. Pipe es músico y creativo. Nati es profesora de música y yo, pues con mi medicina y psiquiatría, hemos podido tener mundos y accesos a espacios que mucha gente no tiene el privilegio. Y es allí donde se cifra el concepto de Estados. Estados se enriquece tanto de la ciencia como de la tecnología y del arte en general. Y se plasma, como ustedes lo pueden ver, no solo en el vinilo Lumífera, sino por la historia de Estados. Como saben, la parte audiovisual siempre ha sido fundamental. La importancia de ustedes con Lumífera y con un proyecto como Estados Alterados, con un proyecto independiente, es tan sencilla como que hoy la música es generada y basada en público. Y el público hoy por hoy va a las plataformas y eso es fabuloso, pero cuando uno hace una apuesta a un vinilo, a una tarjeta digital, a una página web donde tiene una página virtual como nosotros llamada estadosalterados.net, básicamente el apoyo y el seguir adelante se basa en un contacto directo con ustedes. Los invitamos a que se identifiquen con nosotros, los invitamos a que sean parte de este proyecto de Estados Alterados y más aún, los invitamos a que sean parte del rock colombiano.